Oye, ¿tú eres Pablo, el de rivales? Sí. Vamos a ver dos fotos de ti, por favor. Gracias. Ey, pero ¿tú también echaste a rivales o no? Claro. Tiene el que está en coma. Ay, ¿qué significa que está en coma? No, 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 no. Vení, vení, vení. Muy bien. Ya la. Ya, ya la. Eh. Eh. ¡Gracias!